...triste, lamentable, porque hay cerca de 120 chicos que tienen que dar clases bajo la intemperie, con el frío, si llueve ya ni siquiera tienen clases. Y atiendan muy bien, porque Nata ya les va a detallar. Pero Nata, estamos hablando de que los padres tienen que, por ejemplo, faltar al trabajo y hacer de herreros, de albañiles, para tratar de levantar un poco esa institución educativa. ¿Cómo te va? Sí, muchas gracias Violeta, y de saludo cordial también a todos los compañeros. Estamos hablando de la Escuela Básica 7015 San Ramón de la Ciudad de Limpio. ¿Y por qué hablamos de esta escuela? Porque los padres prácticamente están haciendo malabares para poder recaudar los fondos y poder construir por lo menos tres aulas para poder albergar a todos estos estudiantes. La mayoría son del turno tarde, y con este frío, con las bajas temperaturas y el clima inestable, decidieron suspender prácticamente las clases hasta poder construir lo que podrán observar en imágenes, que son una especie de aulas improvisadas. Los padres faltan a sus trabajos, se dan la mano unos a otros, inclusive trabajan allí como herreros para ver si es que pueden juntar todos los elementos y finalmente dar un refugio a los estudiantes. Vamos a compartir lo que decía una de las madres que asegura que ya tocó varias puertas, entre ellas la del MEC, como así también la del municipio local. Lo que nosotros recibimos del MEC fue esta infraestructura de hierro que nos trajeron hace 22 días, que es una infraestructura que realmente nos costó mucho porque tuvimos que mandar a hacer refuerzo, mandar soldar. El resto estamos haciendo todos nosotros, los materiales que tenemos por donación. Hicimos festival, hicimos rifa, hicimos hamburguesada, y con lo que juntamos ya estamos trabajando. Nosotros no tenemos respuesta todavía, o sea, hoy vino la intendencia y nos dijeron que nos van a construir un aula este año por Fonacide, pero no tenemos todavía fecha. No hay plazo, no hay nada. No hay plazo, porque todavía no hay desembolso de Fonacide, una vez que salga el desembolso se hace el proyecto, o sea, para fin de año recién más o menos va a salir un aula. Nosotros necesitamos tres aulas y baños. Tenemos 120 niños que están dando clases en el patio. Nosotros hicimos suspensión de clases el día de hoy por el trabajo de alto riesgo que están viendo, que están haciendo, y a la tarde es imposible. Tenemos más de 250 alumnos a la tarde, 120 de los cuales no tienen aula y están en el patio. Tuvimos muchísimas donaciones, le agradezco todas las donaciones que nos hicieron, instituciones privadas que nos donaron sillas que ya no estaban usando, pero en buen estado. Nuestro inconveniente es que nuestras sillas se quedan en la lluvia, se están quedando en la lluvia. Tenemos cualquier cantidad que tuvimos que poner en un costado porque en 15 días ya se nos descompuso todo. De nuestra parte nosotros estamos haciendo todo lo que podemos como padres, como comisión de padres, incluso maestros que vienen y están trabajando los fines de semana. Pero la parte económica es la que no podemos cubrir, nosotros necesitamos chapas. Las chapas están carísimas, están casi 100 mil baníes cada uno. Nosotros necesitamos 60 chapas de 3 metros y medio por 90. 60 chapas necesitamos para poder... Tenemos para una parte, pero este es grande porque nosotros tenemos 120 alumnos que meter acá. Bueno, estos armajes que veíamos en pantalla fueron donados y fue la respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias prácticamente a mitad de lo que va el año lectivo. Los herreros tuvieron que reforzar este armaje para tratar de improvisar y que por lo menos se le pueda colocar chapas, ya que según las condiciones en las que se le entregaron, solamente servía para colocar carpas. Finalmente están trabajando, haciendo prácticamente de todo a ver si logran recaudar los fondos de los propios padres y así poder construir estas tres aulas a falta de respuesta de las autoridades competentes. Vergonzoso desde todo punto de vista y también lo que decía con respecto al FONACIDE, que recién para fin de año podrían darles una aula. Imagínense, ¿dónde metemos a los 120 chicos? Una vergüenza. Gracias, Nata, por este contacto.